El buen gobierno, la igualdad de derechos que se traduce en diferentes aspectos en lo que respecta a la educación, a la vivienda, a diferentes sectores, mujeres, diversidad sexual, etcétera. Lo más importante, considero yo, de este informe es lo que se ha realizado a este momento. Se establecen una serie de planteamientos que nos llevan a las siguientes líneas. Primero, se ha trabajado en un tema central, que es el ataque a la pobreza, en crear mayor igualdad entre los ciudadanos. Se habla de un millón 260 mil adultos mayores que reciben su pensión, un millón 250 mil niñas y niños que reciben mi beca para empezar uniformes y útiles escolares. 370 mil 474 alumnas y alumnos de bachillerato que reciben la beca universal universal Benito Juárez. Se ha señalado que para este gobierno la educación es el corazón del proyecto. Se ha entregado apoyo a un millón 250 mil niñas y niños en los programas Bienestar para Niñas y Niños, mi beca para empezar, y uniformes y útiles escolares para el ciclo escolar 2023-2024. Se mejoraron los planteles con la escuela, es nuestra mejor escuela, tus hijos están protegidos y va seguro. Se plantea que hay un derecho al internet gratuito y universal en espacios públicos, ya esté en la Constitución. Esto es un logro muy importante que este Congreso haya aprobado como una obligación en la Constitución el derecho a tener espacios gratuitos de internet. Se ha instalado internet en 31 mil puntos gratuitos y se terminarán con 34 mil. Otro rubro es el de Ciudad Segura. Es importante señalar que hay una reducción histórica en la incidencia delictiva. Desde el inicio de la administración se han reducido los delitos en un 58 por ciento y tan sólo entre junio y julio de este año se logró disminuir los delitos de alto impacto en 5 por ciento y los homicidios en 22 por ciento. Se ha reforzado la seguridad en diferentes espacios, en Iztapalapa, en Tláhuac, en Venustiano Carranza, y se ha trabajado de manera más de 30 kilómetros adicionales a los que ya había en lo que sería el camino libre o camino seguro. Un logro importante ha sido la defensa de los recursos naturales. Se ha trabajado en estos años en esta defensa. Ustedes han visto cómo en los últimos meses se reforzó el trabajo en contra de la tala, se ha hecho operativos históricos en contra de la tala y se seguirá de esta manera haciéndolo. Hay un trabajo en lo que respecta a la movilidad, más y mejor movilidad es el rubro que señalamos. En este plan de modernización se contempló una inversión de más de 37 mil millones de pesos en el metro y la modernización de la nueva línea 1 con 37 mil 375 millones de pesos. Nuevos puestos de control y operación en la línea de la 1 a la 6 con 45 millones de pesos. El trolebus elevado con una inversión de 4 mil 157 millones de pesos. Este año se construye la gasa de incorporación en la Constitución de 1917. En el metrobús se convirtió en la primera línea 100 por ciento eléctrica. En cuanto al tren ligero, hay un mantenimiento mayor al sistema de vías con una inversión de 757 mil millones de pesos con una inversión de 630 millones de pesos. Se adquirieron nueve trenes ligeros. El primero de ellos se entregará a finales del 2023 y los ocho restantes durante el primer trimestre del 24. Hay un incremento en lo que llamamos Ciudad de México, capital cultural de América, un incremento del 34 por ciento del presupuesto dedicado a las instituciones y actividades y programas que permiten ampliar la oferta cultural en las 16 alcaldías. Se instalaron 14 esculturas de mujeres que participaron en la construcción de la patria y democracia, conformando el andador cultural de las heroínas. Hubo 70 eventos de gran formato en espacios públicos, entre ellos el desfile del Día de Muertos, la gran ofenda en el Zócalo, con una asistencia de 600 mil personas, además de la fiesta de las culturas indígenas organizadas cada año, con más de medio millón de participantes que asistieron a él. La verbena navideña y decenas de festivales de música y arte. Conciertos masivos, Los Ángeles Azules, Grupo Firme, Silvio Rodríguez, Rosalía, Los Fabulosos Cadillacs, en el planteamiento de que la cultura es para todos y no es un privilegio de quien puede pagar para asistir a ellos. En lo que respecta a la seguridad, yo señalaba hace un momento, hay una reducción en los delitos de bajo y alto impacto de 58 por ciento, si comparamos de enero a junio del 2019 contra el mismo periodo del 2023. Desde 2018, todo el personal policial ha recibido un aumento del 9 por ciento en su salario, lo que representa un acumulado del 54 por ciento. En lo que respecta a la ciencia, innovación y tecnología, somos la ciudad más conectada del mundo, con 31 mil 986 puntos de acceso gratuito a Wi-Fi en las 16 alcaldías. En 2018 eran sólo 98 puntos. Gracias a la renovación tecnológica, para junio del 2023 se cuenta con un total de 74 mil mil 554 cámaras de videovigilancia. Durante estos años se sustituyeron equipos obsoletos por otros de última generación. Logramos la simplificación de mil 635 trámites y la digitalización de cerca de 100. En 2018 tan sólo había ocho trámites que podían realizarse en LIG. En fin, en este informe se presenta de manera detallada todo el esfuerzo del gobierno de la ciudad por cumplir sus compromisos. Se considera que se han cumplido en este informe de manera puntual, se presenta cada uno de los temas, cada uno de los compromisos adquiridos por este gobierno y su cumplimiento puntual. Quiero señalar que seguiremos trabajando incansablemente en esta dirección. Estos años del gobierno de la doctora Claudia Schirman consideramos que son muy importantes en el avance social, en el avance económico, en el avance en materia de seguridad. Por supuesto hay mucho que trabajar, lo seguimos trabajando. Hay un compromiso muy claro del maestro Martín Bates Guadarrama de dar una continuidad a lo que se está haciendo, pero no a administrar. No se trata sólo de administrar lo que ya se hizo, sino de seguir construyendo todo lo que se puede hacer, se está haciendo y por supuesto de concluir cada uno de los proyectos y cada una de las obras que se han señalado, que se iniciaron y que se tendrán que concluir. Seguimos con los ejes que se plantearon dando un acento social a este gobierno, lo ha señalado el jefe de gobierno. Esa seguirá siendo la característica de este gobierno, dar un énfasis en el acento social, en priorizar el trabajo social y por supuesto en tener una gobernabilidad democrática. Se ha demostrado en el trabajo que se ha hecho en estos meses, donde se ha pactado, donde se ha llegado a consensos para resolver una serie de movilizaciones y de temas que se han planteado en la sociedad. Señalo el tema de los médicos, señalo el tema de trabajadores que se manifestaron por diferentes temas, se hizo un acuerdo con los motociclistas para establecer una nueva reglamentación, está en proceso un acuerdo con los taxistas que se anunciará muy pronto, en la idea de que sólo a través del diálogo y de la participación con la sociedad podemos avanzar. Vamos a seguir privilegiando esto, este es el compromiso de este gobierno y se cumplirá hasta el último de los puntos que se han señalado como compromisos. Seguiremos trabajando incansablemente en este sentido. Quiero agradecer al Congreso de la Ciudad por la recepción de este paquete, de este informe. Por supuesto, estaremos atentos a lo que se denomina la glosa, donde los funcionarios que se decida participaremos para informar ya en cada uno de los rubros que se señale y por supuesto en proporcionar la información que se requiera. Como lo señalé, agradecemos al presidente de este Congreso la disponibilidad y el trabajo institucional que tuvo con el gobierno de la ciudad, su trabajo ha sido muy importante para consolidar la relación entre poderes y esperamos que este ciclo que viene también represente un trabajo institucional, un trabajo donde de acuerdo a las facultades de cada quien trabajamos en beneficio de la ciudad. Y aprovecho finalmente para felicitar a nuestra diputada Marta Ávila como presidenta de la Junta de Coordinación Política. Estamos seguros que realizará un trabajo también incansable y un trabajo muy importante para para que este Congreso juegue el papel que los ciudadanos de la ciudad requieren, un poder legislativo que esté al servicio de los ciudadanos. Muchas gracias a todos y a todas por su presencia. Gracias. 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 Gracias.